¿Cómo tenía que ser ese tratamiento exterior que no es anecdótico, puesto que era incluso el propio lema del concurso, el lopus incurium? Sabíamos que era masivo, sabíamos y habíamos citado que iba a ser de hormigón, pero el concurso ahí nos quedamos, como sucede muchas veces. Una vez ganado, nos pusimos en marcha a desarrollarlo, planteamos a Esther Pizarro una organización puramente combinatoria, es decir, de nuevo, a partir de cinco tipos de paneles que pretendíamos prefabricar, nos interesa mucho ese paso entre la relación entre las artes plásticas y visuales y el proceso industrializado que la arquitectura implica. De manera que, a partir de ese sistema, que nosotros en realidad habíamos puesto en marcha en algunos otros proyectos anteriores, que aquí no voy a enseñar, por ejemplo, estas viviendas del concurso Europan que habíamos ganado en Sevilla unos años antes, que en realidad es de nuevo una combinación de paneles prefabricados. Este es un proyecto de mínimo, mínimo presupuesto. Entonces, realmente, esos paneles que estamos viendo no es más que el hormigón normal y corriente con una textura de chapa en diagonal y con un óxido de hierro. Bien, a partir de estas experiencias que habíamos tenido antes, el paso de Mérida va más allá. Realmente, lo que le propusimos y lo que desarrolló este pizarro es una única pieza de 45 centímetros por 15, un barro en el que estamos viendo ahí, que representa de un modo totalmente personalizado, personal, es decir, no es una maqueta, es una interpretación del artista, del río, como estamos viendo, parte de la ciudad antigua, parte de la ciudad nueva. De ahí se generaron una serie de moldes con los cuales hicimos pruebas, trabajamos, pusimos en las paredes, moldes de escayola de ese tamaño que, eventualmente, y no cuento todo el proceso, pero no tendría sentido en esta charla, en la cual no me interesa tanto entrar en ese detalle, lleva, finalmente, al sistema de piezas prefabricadas, que son más de 500 y que acaban envolviendo el edificio. Piezas que, en realidad, generan una textura al edificio que no se percibe tan fácilmente cuando uno está en Mérida. Estamos ahora desde el lado de la ciudad histórica, este es el puente de Calatrava, este es el río. Al fondo, el edificio aparece casi como una maqueta, sigue siendo una maqueta de lejos, con esto que quiero decir que no tiene una escala muy definida, ni siquiera tiene esa percepción de la textura, parece, podía ser un edificio muy pequeño, podía ser muy grande. Es ya cuando nos acercamos en esa situación al borde de Ribo, cuando entendemos que el edificio tiene realmente una escala grande. Cada una de estas piezas que se habían generado a partir de un barro de 45 centímetros, en realidad miden, estáis viendo ahí, 7 metros 20 por 2,40 o 4,80 por 2,40. Y se agrupan, esto es de nuevo pura combinatoria, en uno, dos, tres, cuatro, cinco piezas, y aquí volvemos a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, de otra manera, y ahí otra cinco de otra manera, y otra cinco de otra manera. Es decir, las mismas cinco piezas tienen cuatro agrupaciones distintas, lo cual va dando lugar a esa situación que nosotros pretendíamos, que es que esa piel con densidad no fuera repetitiva, sino que con las situaciones de sol y no sol, como se ve en estas fotografías, acabe cambiando su textura, pero no aparezca como un elemento repetido, sino que en realidad tiene tantísimas posibilidades. En realidad, el único otro material que tiene el edificio es el zinc y el vidrio en las cajas interiores, que estamos viendo ahí, sería la caja del auditorio menor y la del auditorio mayor, y en ese punto es donde entra la luz hacia la planta inferior, donde aparece este pequeño jardín con ese olivo, en recuerdo de los que en su día hubo allí, y que es suficiente para iluminar todo ese espacio interiores, dado que estamos en el sur de España, y cito esto porque ahora estamos trabajando bastante en Alemania, en Austria, donde esas condiciones de luz nos llevan a situaciones muy diferentes. Todavía tenemos esa situación donde aparece en un lado la ciudad, en el otro lado el campo, es algo que todavía en muchos lugares de España donde tenemos que actuar sucede, no durará mucho, la ciudad de Mérida está creciendo a lo largo de este lado. El edificio manifiesta esa horizontalidad que para nosotros era la característica del paisaje, el río, este puente que este sí me gusta, el puente del ferrocarril que aparece al fondo. Estos grandes vuelos de hormigón de siete metros y pico. Y la ciudad de Mérida siempre como protagonista del interior de este edificio, en el fondo, introvertido, que solo desde dentro te deja percibir todo esto que aparece, todo ese paisaje que aparece al exterior. Bien, de este proyecto doy un salto a esta situación al lado del río, a otra situación al lado de los canales holandeses, porque las circunstancias que os comentaba antes nos dan lugar a que en este momento, en estos últimos años, estemos trabajando en distintos lugares con proyectos muy diferentes y a partir de planteamientos que, por lo tanto, siempre, en nuestro caso, requieren una interpretación de dónde estamos. Para nosotros el lugar sí es muy importante. Hoy en día en el debate arquitectónico ha perdido interés, para nosotros lo contrario, cada día tiene más sentido el lugar y la propia memoria personal, la propia interpretación que nosotros hacemos. Esto es lo que nos interesa.